instalan un techado en la pista de pádel de la ciudad deportiva jugar a pádel en la ciudad deportiva los días de lluvia por supuesto ya han comenzado con la adecuación perimetral de una de las pistas de pádel para dotarla de techado que permita seguir con la práctica deportiva cuando la meteorología sea adversa la obra se ha adjudicado a una empresa de segorbe hierros morro estefanía sale se siente muy feliz de cumplir todos y cada uno de los objetivos marcados en deporte durante la legislatura